Música Eso yo siempre lo diré Esta es una canción que está en proceso de composición Creada por el maestro René Guerra Bueno, eso yo aparte de que hago música también soy comediante Esta canción está dedicada a mi señora madre Que nació un 26 de febrero de 1941 En el cantón Upatoro de Chalatamango Con mucho orgullo Hija del señor Antonio Guerra León Y de la señora Florentina Calles Peñate Y bueno, esta señora es la que realmente Me ha motivado, me ha inspirado para comenzar el proceso De hacer esta canción como un icono Porque yo he descubierto que en nuestro país No tenemos realmente una canción dedicada a las madres Que sea nuestra Conocemos muchas, pero Una nuestra, nuestra, creo que no tenemos Pero ahorita estamos en proceso, ok Y esto pues Espero que lo logremos Junto con la ayuda del señor Roberto Extremo Salamanca Que es quien me está ayudando Y vamos a hacer un par de versiones Una en la versión rock suave Y otra en la versión Don Ríos Donde espero que su señor padre nos coopere Y creo que pues Será de esa forma Vamos a ver La introducción de la canción Es sencilla Comienza así Otra vez la introducción Eso yo siempre lo diré Que eres lo más inmenso que existe En mi corazón te llevaré A ti mujer que nacer me viste Has entregado Toda tu vida Sin esperar Recompensa alguna Has entregado Toda tu vida Para que tu hijo Tenga mejor fortuna Mujer, mujer, madre mía Muchas gracias Mujer Mujer, mujer, j perception y 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